Y la verdad, yo no le tengo rencor a mi familia porque ellos no lo vivieron desde mi punto. Ellos lo vivieron desde el punto de ellos y desde su sentir. Pero ellos nunca me tomaron en cuenta a mí cómo yo me sentía como hija. Entonces, yo tengo bien presente que yo llegué y saludé y yo contenta. Yo no sabía qué estaba pasando porque yo cuando veía a mi mamá, mi mamá hablaba, caminaba. O sea, yo la miré bien, pues. Sabía que estaba enferma y tenía una recaída, pero yo la miré bien. Entonces, yo llego, saludo a todo mundo. Y me hace una persona, ah, ahí está tu mamá en el cuarto. Y yo, ah, sí, ¿dónde está? Quiero verla. Y ponle que no lo hice con una mala intención o no sé, pero hizo un comentario así de que, pues ahí está, vela, aprovecha ahorita que puedes. Yo me quedé así, pero yo no había visto a mi mamá. Abro la puerta y la veo dormida. Y ya me ve mi prima y se le ponen los ojos llorosos. Entro yo al cuarto, pues mis hermanos estaban chiquitos, mis hermanos no sabían realmente lo que estaba pasando. Entro yo al cuarto, me acerco con mi mamá y me acuesto por un lado esperando que despierte. Pues no despertaba. En eso como que abre los ojos. Me emociono y me arrimo por un lado de ella. Voltea y me ve. Se le sale una lágrima nomás. Ve, mira, voltea para abajo. Y ya, no me dijo nada. Y se me arrima mi prima y me dice, es que niña tu mamá dejó de hablar el día de ayer. Ayer dijo unas palabras, pero el día de hoy no hemos podido hacer que hable. Entonces, su cuerpo pues ya se estaba deteriorando poco a poco. Dejó de hacer ciertas actividades, dejó de caminar, dejó de comer, dejó de hablar. Hasta que ya. Entonces, pues no sé. O sea, yo no pensé en ese momento qué estaba pasando. Estuve ahí un rato con ella, la abracé, me quedé sentada. Yo pues nada más con ella y ella acostada en la cama. La estaban cambiando y eso. Y pues ya llega mi papá en la ambulancia. Y yo, mira, o sea, yo llega mi papá en la ambulancia y nos ve a nosotros. Nos saludo, me abraza mi papá. Se le sale la lágrima. Mi papá no lloraba. Mi papá era bien duro. O sea, era una persona muy buena, de muy buen corazón. Muchísima gente lo quería. Tenía muchísimos amigos. Pero mi papá era como que... Él me dijo una vez, es que yo no sé demostrar amor y cariño porque a mí no, eso no lo hicieron conmigo. Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo. Y cuando él nos ve y me abraza y se le sale la lágrima, yo me quedo así como que no manches. O sea, y ya empiezan a alistar a mi mamá para llevarse en la ambulancia, para llevarla a las radiaciones. Y... Pues la van a subir a la camilla. Yo recuerdo que le agarré el brazo. Mi papá me agarró. Me puso el brazo encima. Me puso la mano encima. Y ya voltea a mi mamá y me ve y cierra los ojos. Y ya, la suben en la camilla y se va mi papá con ella porque pues la llevan a hacer el tratamiento. Y ya, nosotros nos regresamos al rancho. Y pues ahí estuvimos en el rancho. La verdad, yo le agradezco mucho eso a mi tío porque creo que si no, ella no lo hubiera vuelto a ver yo a ella. Dios guarda. Fue la última vez que yo la miré con vida. Y pues nosotros nos regresamos al rancho. Igual yo quería seguir viéndola. Y pues no. Ahora sí, pues no te invitamos, ¿no? Porque... Entonces, un día de la nada me dicen, oye, ¿sabes qué? Pues alisten sus cosas. Vamos a ir para Culiacán. Bueno, llegamos aquí a Culiacán y estábamos todos en la casa de un familiar y estábamos todos ahí. Y yo, ¿y cuándo nos van a llevar a ver mi mamá? No, pues es que vamos a ir al zoológico. Ay, yo quiero ver a mi mamá al día siguiente. No, pues es que vamos a ir a no sé dónde. Y así. Y yo escuché una conversación por teléfono. Resulta que a nosotros nos trajeron a Culiacán y a mi mamá se la llevaron al rancho. Andi, al revés. A esperar nomás que a que... Falleciera. Entonces, yo escuché la conversación, pero no escuché por qué. Yo nomás escuché que dijeron que pues él estaba ahí, allá. Y mi hermano se enferma. Anduvimos, tuvimos un día bien caótico. Un día antes de que falleciera mi mamá, mi hermano se enfermó el más chiquito. Y pues ahí andamos con él, ¿no? Y ese día estuvo así como que bien pesado. Y pues hablaron de que no, pues que el niño está enfermo. Mi hermano tenía... Gracias. Mi hermano tenía pues tres años. Mi hermano estaba enfermo. Entonces, entre eso de la plática, yo escuché de que no, pues es que aquí... Porque mi mamá se llamaba Siri, la prolecian Siri. No, pues que la Siri, que no sé qué. Entonces yo escuché la plática. Entonces dije, ah, entonces mi mamá está en el rancho. No dije nada porque pues uno no puede reclamar. No puede decir nada. No está en eso. Y al día siguiente en la mañana se arrima la esposa de mi tío y me levanta temprano. Y me dice, alístate, dice porque ya nos vamos a ir. Le dije, no, yo no me voy a ir. Le dije, yo no quiero irme. Le dije, yo no me quiero ir de Culiacán sin ver a mi mamá. Pero yo ya sabía que mi mamá no estaba aquí en Culiacán. Entonces me dice, es que ocupo hablar contigo. Entonces yo no sabía. O sea, sí miré que mi mamá no hablaba, pero yo no sabía la gravedad del asunto. Pues dije, pues no sé. Es porque con la quimio le daban, por ejemplo, vómitos y se tiraba todo el día en la cama y no se levantaba. Entonces dije, a lo mejor es un efecto del tratamiento, ¿no? Entonces me dice, no, pues que tengo que hablar contigo. Me dice, lo que pasa es que... No me acuerdo si me dijo, tu mamá se nos fue. Algo así. Lo que pasa es que tu mamá se nos fue. Creo que me dijo. Y yo ingenuo en mi mente de 13 años de que obviamente no vas a pensar de manera negativa. Le dije, sí, le dije, ya sé. Que a mi mamá se la llevaron al rancho. Le dije, y a nosotros nos tienen aquí. Yo no sé por qué hacen eso. ¿Por qué no nos dejan verla? O sea, yo lo único que quiero, le dije, es verla. Me dice, Alondra, no estás entendiendo. Tu mamá se nos fue. Tu mamá ya se murió. Me quedo así. Me quedo así.